Ella sale a portarse mal, anda en busca de danzar, ella solo quiere bailar, y adivina pa que es esto, esto es pa que, esto es pa que baile, pa baile, esto es pa que baile, pa baile, esto es pa que baile, pa baile, esto es pa que baile, pa baile. Enta pa que baile by baile, etvete pa ke baile, etvete pa que 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 baile... Ento pa que baile, etvete pa baile, Eevite pa que baile, pa baile, etvete pa ki baile, he no甜' diiga, she Daniel Anything, Tennessee zoom al you feel like you wild, She wonen no mind, 최kteong tight, close eye, I feel like she blind, So wezo hit the was stop, Kemena they can't stop, cause she wh зак Beni can catch like the on track, Casi way to the body cause she bubble in hot Then from the front and then to the back When me buck up and she go the hoe she beat like a clap Dem a gal, dem a big, dem a roll, dem a fat Dem a get to the front, number one, on the top Dem a move with the crack so dem a gal Can't stop me say that Esto pa' que baile, pa' baile Esto pa' que baile en la disco y reviente la bocina El piso retumba cada vez que ella camina El bajo la motiva, la llena de adrenalina Esto da una tita, hay que montarle su tarima Pa' que siga bailando La temperatura poco a poco va subiendo Del techo de la discoteca lo está tumbando Con tu movimiento lento y no te saldo más Pa' que siga bailando La temperatura poco a poco va subiendo Del techo de la discoteca lo está tumbando Con tu movimiento lento y no te saldo más Ella sale a puerta, hace mal Anda en busca de danzar Ella solo quiere bailar Ya divina pa' que esto, esto pa' que Esto pa' que baile, pa' que baile Esto pa' que baile, pa' que baile This is something that's sweet KM Music Machine up Broknot